¡Hola! ¿Qué tal, capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo dándoles segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidades a colecciones Pues sí, estaba dándome mi típico paseo de Mercadona buscando la colección por la que me había avisado un suscriptor y me encontré por el camino con este macro huevo de Baby Shark del que otros suscriptores me avisaron, oye Baby Shark está en Mercadona, creo que eran los tríos de huevos o incluso en el huevo grande y yo no lo quise coger porque Baby Shark ya es demasiado infantil y no cuadra nada conmigo ¿Vale? pero me daba mucha curiosidad porque me he dado cuenta que en los huevos estos de un euro grande pueden venir las bolitas estas que vienen de los Minions que me tocaron a mí la gomita esa la bola que es muy blandita y me gustó mucho el diseño y me dijeron ¿Sabes que de Pokémon también estaban esas bolas? y digo yo, no me lo puedo creer me imaginé con una bolita esa de Pokémon y de Dragon Ball que también las había creo, o Dragon Ball no, no, no sé de Pokémon sí, y me flipó entonces digo ¿Y si me tocó una bolita de esas? y me dio curiosidad la verdad es que los macro huevos que me resultan son muy bonitos porque son muy grandes pero no quería hacer solo un vídeo de esto entonces hace muchísimo tiempo que me estoy encontrando en Carrefour los huevos de la casito, tío son unos huevos sorpresa de la casito y digo yo, con lo que me gusta a mí el chocolate de la casito y el chocolate con la casito digo, le doy una oportunidad a ver si tiene algo guapo me imagino que será un coleccionable taleguero porque si no tendría la publicidad por algún lado pero tenía curiosidad, entonces digo para no tener un vídeo solo de un huevo de la casito o un vídeo solo de los Baby Shark digo, lo mezclo y tengo un vídeo apañado de dos cositas dos cosas random que le he querido dar una oportunidad pero por random porque me apetece verlo después diré, ah no me gusta, no sé qué pero me llamaba la atención voy a abrir primero lo grande casi hay más plastiquete para poner sobre la mesa bueno, los Baby Shark esto, no sé de qué es aquí Nickelodeon, vale, es una serie Nickelodeon serie infantil Baby Shark, pues son bebés tiburones en mis tiempos cuando eran bebés algo por ejemplo los Mega Bebés eran series repugnantes aquí son Kuti, Kuti y Kawaii porque hay que proteger a todos los niños pero en mi época Vaca y Pollo Marsupilami, los Mega Bebés pues eran series un poquito más catológicas de caca y bueno, pues nada no conozco los Baby Shark claro, simplemente he visto que incluso había hasta champús y cosas así de estas entonces parece que en el público infantil esto está pegando fuerte pero claro, dudo que a mí esto me enamore como me enamoró los Rack Racks porque los Rugra me cogieron a mí de niño esto a mí me ha cogido ya con edad de ese abuelo pero como es un macro huevo me encanta el macro huevo este es que me encanta es que es una maravillosa esto se lo quiero tirar un día en la cabeza a alguien tipo que tiene ese maravilloso no hombre, esto no pero en mi propia cabeza sí me encanta es como abrir un fósil de Jurassic Park y yo me ha tocado una pelota hostia estaba yo aquí haciendo el rondo y yo madre mía, que puntería, ¿no? o siempre tocan pelotas ahora los huevos grandes porque a mí en Doraimo no me tocó pelotita y yo que potra, tío a ver y huele a cacao y yo me encanta y yo que suerte y yo pues justamente lo que quería me compré el huevito esperando que si me tocaba una bolita porque me gustan las bolitas tan blandas es que me gustan mucho, tío imagínate si me hubiera dado cuenta cuando Pokémon cuando Pokémon me hubiera vuelto loco pues yo objetivo cumplido justamente quería esto por la bolita pero voy a coger las tijeras capulloicas como no tenía mucha fe en que me tocara pues no las había coído no las había coído sinceramente pero bueno uy, uy, va ha llegado el plástico a su casa ahora vamos a abrirlo es que y yo me gustan mucho estas bolitas tío ya tengo la de los Minions tengo esta me gusta, tío me gusta, me gusta no sé es un coleccionable que para mí es muy bonito aquí pone Pink Phone Baby Shark y aquí el dibujo del amarillo que no sé si será el pelotas porque sale en todos lados y es, mira súper blandita me gusta mucho tío, esta pelota me encanta no sé tiene algo que no sé me recuerda como a la bolita esa de Coca-Cola de los Power Rangers que no tiene nada que ver porque este material es más malo pero me gusta, me gusta está guay tío pues objetivo cumplido que era conseguir eso así que ya estoy satisfecho y ahora esto es curiosidad el huevito de la casito es mera curiosidad por ver cómo es el chocolate si tiene la casito incrustado o si es simplemente sabor la casito y si tiene sorpresa a lo mejor tiene sorpresa me imagino que sí hace un poco sorpresa para no tener sorpresa mira, el huevo es blanco ah, no es como tenga estrella me doy una patada no, no, no tiene estrella y yo como sea de los de Hacendado no, por Dios yo que veo los de las estrellitas ya me pongo de los nervios vale vamos a abrir esto pero bueno el huevo entonces no tiene la casito en ningún labio le podría haber puesto algo de la casito incluso aquí la casito lo único que tiene la casito es el envoltorio por Dios la verdad que podrían haberle puesto un poquito más de amor el bote amarillo igual que el envoltorio me parece algo bonito me atrae el ojo al ojo y bueno no sé qué me puedo encontrar aquí 3, 2, 1 o sea te viene una mini bolsita de la casito vale esto esto si me resulta cookie esto si está bonito esto está guay es una sorpresa no me esperaba y que diablos me ha tocado y yo de verdad colorear y yo me ha tocado un cuadernito de colorear si me ha tocado un cuadernito de colorear my dad vale y aquí está lo que puedes colorear puedes colorear pues varios dibujitos ¿no? ah que es una en plan libretita vale me ha tocado aquí unas setas me ha tocado aquí un pecesillo una vela un avión un dino y un nada y se supone que aquí están los colores a ver son joe son colores de cera pero en miniatura pero en miniatura hombre está simpático mira aquí está aquí tiene alguno como punta está simpático la verdad pero hombre no es algo que una colección en plan hay 10 diferentes entonces es una cosa que te compras por el apaño que tienes un antojito de chocolate y de las minibolsas a la casita que es bonita pero un de estos de colorear me da un poco igual vamos a ponerle esto verde si es de cera hay que apretar es de cera vale pues hombre lo hice por curiosidad pero ahí se va a quedar porque como no le metan una colección así potente no creo bueno pues está bien si había aquí algo que se ha dictafiado no pero es del del envoltorio si no le meten una colección ya estos huevos lo siento pero no y los huevos de un euro de Mercadona los huevos gigantes me están resultando bastante bonito estas cosas así que por ahora creo que a los huevos grandes le iré dando una oportunidad y cuando salga de algo que me guste mucho rollo drymon rollo pokemon rollo dragon ball quizá me pille más de lo normal porque quiero las bolitas no sé cuántas bolitas hay es que este es el problema que no me viene un checklist no me viene un vienen tantas bolas es que no sé cuántas son si es una si son diez eso si me da coraje aquí si me interesaría saber cuántas hay pero bueno al menos me he llevado lo que quería que se caiga el suelo lo cojo y nada pues poquito más que añadir la curiosidad no ha matado al gato porque he conseguido esto y esto pues como curiosidad vale bueno espero que os lo haya pasado muy bien estoy tirando todo últimamente en los vídeos ahora eso para allá hay anarnia y poquito más que añadir vale nos veremos en el próximo vídeo me voy a lavar las manos que he grabado todos los vídeos de chocolate de un tirón y tengo las manos hiper chocolateadas hasta luego que os voy a ir chao chao ¡Gracias!